Y tenemos que hablar por supuesto acerca de la nueva normalidad en el departamento de Santa Cruz. Vamos a hacer un balance acerca de todo lo que se vivió en la pasada jornada. Primer día de la flexibilización de la cuarentena, lamentablemente con muchos infractores. Con un intenso movimiento en las calles y mercados, así despertaba la ciudad este lunes 6 de julio, dando inicio a la nueva normalidad que ya avizoraba el incumplimiento a las disposiciones del distanciamiento físico para evitar contagios y que no fue acatado por las personas y mucho menos por el transporte público, que desde las primeras horas ya se veían estas imágenes que recorrían las redes sociales. Para eso quería volver a trabajar, para hacer su desastre, también que estábamos sin micro. Como lo ve aquí, incumpliendo las normas, aquí, ahorita. Para empezar, los asientos no son los adecuados porque no se puede desinfectar bien. Sin duda que la primera jornada de la cuarentena ordenada no fue normal porque no salió ni el 50% de las unidades de transporte público. Como consecuencia, varios micros fueron observados con todos los asientos ocupados e incluso transportando pasajeros de pie. Ya tenemos excepciones, como siempre. Estamos procediendo a los controles y a regular este tema. Actualmente estamos viendo que están llegando sobre todo el transporte interprovincial, que no está permitido. La gobernación recién autorizó que ese transporte llegue a partir del 13 de julio y vemos gran cantidad de pies de transporte. Estamos procediendo a registrarlos y notificarlos para las acciones que corresponden. El pedido general de los usuarios fue que se incremente la cantidad de micros para evitar que estos tengan que circular a tope y cumplir con las normas de bioseguridad establecidas y recomendadas. Sí, parece que no salieran, pero esta mañana había nomás unas cuantas, pero ahora no hay. ¿Y ahora qué es lo que se pone? No sé, pero estamos esperando. A ver, vamos a ver cómo vamos a llegar a casa. Las infracciones más frecuentes cometidas por los transportistas en este primer día de retorno al trabajo del sector fue no respetar el último dígito de la placa de circulación del motorizado, admitir pasajeros sin las medidas de bioseguridad, superar el 60% de la capacidad del motorizado y realizar servicio interprovincial. Oiga, maestro, usted está tentando contra la salud. ¿Por qué no baja la gente que está parada? ¿Por qué no la baja? A esto los conductores y fractores serán multados con 2.000 bolivianos y sus vehículos sacados de circulación. La ciudad de Santa Cruz vive este martes la segunda jornada de flexibilización de la cuarentena. En esta jornada fría y lluviosa con 11 grados de temperatura mínima, policías y funcionarios municipales desde muy temprano realizan controles para garantizar que los conductores de micro, trufis, taxis y mototaxis cumplan con las normas establecidas por el gobierno municipal. Entre tanto, de no mejorar la situación y que la gente siga incumpliendo además de los conductores todas las normas establecidas, las autoridades no descartan llevar a cabo una reunión para decidir las nuevas disposiciones. Evidentemente nos va a llevar a tomar acciones porque se va a generar un impacto sanitario importante. Vamos a tener que convocar nuevamente para que con el gobierno municipal, local y el sector de transporte se reevalúe la situación. Así que hay que medir el impacto sanitario. Entonces eso es importante. Si no, debemos estar preparados para que sucedan dos cosas. En cualquier momento dar un paso para atrás. Entonces eso debe entender la población, la que exige servicio y la población que da el servicio.